Chico si quieren tener diamantes gratis de Free Fire solamente tienen que ingresar a esta página Janimaster dejo la descripción del vídeo están unos links y ahí pueden ingresar y ganar muchas cosas y 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